Seguimos trabajando no solamente en todas las acciones que se toman en el área médica, sino también en el tema, por ejemplo, de desinfección. La directora del COET, Tatiana Áñez, realizó un operativo de control en las distintas entidades financieras del Plan 3000, a fin de verificar que se estén cumpliendo todas las normas de bioseguridad, como el uso de barbijos, alcohol en gel y el distanciamiento social. Estamos trabajando en coordinación, por supuesto, siempre con la policía, con los militares y con el municipio. Tratando de organizar a la gente, de ordenar, de buscar el distanciamiento físico y que la gente pueda tener el orden para poder cobrar. Sabemos que el tema de los bonos, la gente está desesperada y necesita cobrar, pero es importante tomar todas las medidas para evitar los riesgos de contagio. En este momento estamos aquí desde las 6 de la mañana, está el personal trabajando, haciendo la organización de las colas para evitar que existan contagios. También por parte del Banco Unión han puesto a disposición micros para poder llevar a la gente, principalmente adulta, a otras agencias donde está vacío y pueden cobrar ahí sin ningún riesgo, tomando el distanciamiento físico. Es por eso que estamos aquí apoyando con la policía y militares, organizando y trabajando para poder que se cumpla con los decretos establecidos por el Gobierno Nacional, pero también cumpliendo con todas las medidas de seguridad, de orden, de distanciamiento físico.